Muy buenas chicas, chicos, soy JM y bienvenidos a un nuevo episodio en este espectacular juego. Bueno chicos, ya tenemos toda la información del 106 y en este caso sí que podemos actuar de manera más profesional. Tenemos ahí el botín, que sería pues una televisión plana Sony, que supongo que será una Sony. Y luego tenemos también una cámara de cine que está dentro de una caja fuerte, que ya podemos abrir. Bueno, vamos allá. Tengo que romper una ventana, que esa ventana está por allí. Vámonos. Bien, han escuchado el ruido, no os preocupéis. La ventana la tenemos aquí justamente. La rompemos y nos vamos. Tenemos la misión completada. Por cierto chicos, ahí está la palanca directamente multicolor. Mola bastante. Está muy chula. Entramos en el vehículo. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer sería dormir hasta la 1. Y ya os comento, tuve que cortar el episodio en 25 minutillos, simplemente porque era una llamada urgente y la tenía que pillar. Puedo... Bien, le hemos quitado un teléfono. Esta persona se pira. Sí que es verdad que no puedo entrar porque no tengo nivel de ganzúa de nivel 3. Así que voy a tener que entrar por aquí haciendo un poquito de ruido. No es que me guste. Tengo la persona ahí. Sí que es verdad que es un poquito sospechoso que una persona se te suba al cubo de la basura justamente al lado de la valla, pero... Ya os digo, es que no puedo, no puedo abrir. Seguramente cuando subamos de nivel, pues sí, a lo mejor podemos comprar la habilidad o... O tal vez la herramienta. Sí, yo creo que sí que se nos desbloqueaba, ¿no? Habilidades, siguiente habilidad. Sí, nivel 3 de ganzúa. Ese sería el siguiente nivel. Bien, se va. Se van a dormir. Vamos a esperar un segundito. Saltamos. No se escuchan, pero no tenemos problema. Porque nos vamos justamente al garaje. ¿La ventana está rota? Esto por aquí. Esperamos que se vayan a dormir. Tenemos el proyector que pesa 3 kilos, pero nuestro objetivo sería una televisión y una cámara. Esperamos un poquito más. Cerramos ahí. ¿Dónde está? Vale, tenemos la caja fuerte, pero voy a tener que esperar porque no me la voy a poder llevar justamente ahora. El televisor. Sí que es verdad que tengo un pequeño problema. No sé si voy a poder sacar el televisor. Porque al no poder abrir las puertas... No lo sé si voy a poder... Bien, la he liado. No, aquí no. Bien, chicos, me escondo justamente donde se cortó el episodio anterior. Y lo que tenemos que hacer, pues, es esperar a que la policía... Se pire, a ver si podemos sacar... Bueno, que no cierren las puertas y podamos sacar el televisor, por lo menos. No creo que el policía me haya visto aquí. Sí que le acabo de ver, justamente en este lateral. Mírale, ahí está con la linterna. Tal vez fue el viento. Y lo que os comento, chicos. El problema es que todavía no tengo todas las habilidades. Por ejemplo, esta estaría muy, pero que muy bien. Porque ya podríamos robar algún vehículo... Antiguo, sin alarma. Usando simplemente lo que es la ganzúa. Pero bueno, ya lo veremos. Policía, todavía nos siguen buscando. Parece ser que hay un festival. Por lo menos lo que veo ahí. Que hay un festival o algo parecido. Salimos. Bien, esto está abierto. Perfecto. ¡No! Vale, tiro la tele y me voy a esconder porque me han visto. Bueno, la televisión la tenemos fuera. Que sería lo más difícil. Lo más difícil, vuelvo a decir, porque no tenía otra manera que sacarla que por la puerta del garaje. Es que no tenía otro método. Sí que es verdad que a lo mejor... A lo mejor... Si no hubiese pasado ese vehículo a ese coche... No hubiesen llamado a la policía. Esperamos un poquito más. Mira, ya se ha ido. La televisión la teníamos que tener por aquí afuera. Me la llevo. Bueno, pues yo creo que de momento solamente esto. Que por cierto, chicos. Como tengo muchísimas televisiones, lo que voy a hacer es venderla. Es que ya tengo muchísimas. Bien, vendemos la televisión. El teléfono no. Porque el teléfono le podemos enviar. Maldita sea, tío. Me ha vendido todo. Bueno, no os preocupéis que... Conseguiré más. Ahora sí. Ahora tenemos un pequeño problema. Tenemos que volver a dormir. A la una. Este es el momento en el que vamos a ir a por la caja fuerte. Mira, tenemos el garaje abierto. De lujo. Está sentado allí. La televisión... Debería de haber desaparecido de ahí. Porque ya... Ya la hemos vendido. 106. Solamente nos faltaría lo que es la cámara. Y una misión. Una misión que no tenemos. Veinticinco minutillos. No, es que... No hay carteles por aquí. La criada tiene... Un spray de pimienta. Dos minutos. Vale, tenemos dos horas. No hay carteles. Bien, cerramos ahí. 15 dólares. Estoy buscando la llave. Un teléfono. Un teléfono. Amplificador. Mando de la televisión. Me piro. Me piro porque está a puntito de despertarse. Cierro esta puerta. Pillo esto. Y nos vamos. Bien, pues tenemos todo. Vámonos de aquí. Y es lo que os digo, chicos. Estábamos centrados en trabajar en el 106. Pero no teníamos ningún tipo de información. No sabíamos absolutamente nada. Y en este caso tampoco sabíamos los objetos que teníamos que pillar. Ahora sí. Ahora sí. Ahora tenemos toda la información y podemos ir, pues... Vamos a decir, cosa confirmada. Bien. Echemos un vistazo. 111. Rompe la lavadora. Asalto. Y fotografía en el 112. Haz una foto del dormitorio. Luego tenemos esto por aquí. Que nos darían unas bonificaciones, pues, muy buenas. Muy, pero que muy buenas. Esto ya lo tenemos medio abierto. Modo planificación. Tema de ganzúa. Vamos a subir al nivel 2 de ganzúa. Y me quedaría un nivel de ganzúa. Esto es para el tema de la casa. No sé. Creo que lo tenemos todo. Sí que es verdad que tengo un montón de objetos. Que podríamos vender, por ejemplo, como este. Esto se podría vender sin ningún problema. Esto de por aquí. Y seguramente, pues, aquí tengo un mogollón de objetos que se pueden vender. Segurísimo. Mira, por ejemplo... Este se puede vender. El teléfono fijo. Proyector. Bien, todo eso se puede vender. No sé si tendremos algo para enviar. No. Todavía no. A ver si con un poquito de suerte, pues, podemos sacar... Vamos a decir otra propiedad. A ver. Tenemos información sobre... La 111. Sí. Y la 112. 113. 113. Hostia. Pues no lo sé. Bien. Voy a hacer una cosida. Voy a parar y voy a revisar. Pero antes... Vamos a vender todo lo que tengo en la mochila. Bien. Bien, ahí lo tenemos. Casi 4.000. Es un dinero, ¿eh? Es un dinero bastante bueno. Sí que parece que en el 106... Me queda una cosa por hacer, que es una misión. Pero no la tenemos desbloqueada. Tiene que ser por nivel. O puede ser... Espérate. Puede ser que sea del... Del tema del teléfono. Bueno, pues eso lo tenemos. Otra cosa. También tenemos por aquí unos cajeros. Pero necesito electrónica. Tienes que estar enlazando. Bien. Hay otro. Un poco más rápido esta vez. Lo grabarán como no hay nada más que grabar. Eh... 103. Mira, un cartel. Justamente allí. Yo tenía la información de este tío. Y me ha desaparecido la información. Bueno, pues ya estaría. Ajá. No quiero que me pillen, porque llevo mucho dinero. Y podríamos ir al teléfono a pedir otra misión. Pero también hay una cosa que me gustaría probar en el día de hoy. Y serían los códigos de envío. Códigos de envío. 24. 2. 5. 2. No sé cómo van. Lo del tema de los códigos. Códigos de envío. Si os digo... Es que si os digo en serio, no sé. Mira, hay otro cartel. ¿Qué podríamos hacer? 111. Hombre, aquí ya hay cosas más interesantes. Una pulsera de oro. Un reloj de pared. Un ordenador gaming. Y una sub-R. Y una misión de romper la lavadora. 111. 111. Vale, hay dos personas. Ponemos la cámara. El único problema que tiene esto es que tengo que dormir durante 24 horas para ver un poquito la planificación. Es lo único malo que tiene. No, 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 no. Vale. Tenemos un pequeño problema. Porque vamos a tener que venir de noche. Vamos a tener que venir cuando estén durmiendo. ¿Qué sería las 4? Nivel 3. Vamos a desactivar eso. Nivel 3. Sí que es verdad que da la casualidad de que aquí tenemos un andamio. Es increíble. ¡Yéhalo! Oh, eso es horrible. Treinta y uno. Ah, se me ha ido. Tenemos que empezar. Bueno, lo bueno que tiene esto es que ya sabemos el número. Treinta y uno. Tenemos que dar toda la vuelta hasta el veintitrés. Y setenta y seis. Una guitarra. Uf, ha sonado por aquí cerca. Vale, me llevo el collar de oro. Potín. Lo podemos vender. ¡Bien, vendemos este y la guitarra! No sé por qué me da que el... Hostia, me da la impresión de que no he vendido... No, a este no le he vendido. A este le tenemos que desmontar. Bien, vamos a hacer una cosita. Vamos a ir a la guarida. ¡Escondite! Tiene que estar por aquí. Aquí. Bien, a ver cómo funciona. Bueno, lo tenemos desmontado, pero... No lo podemos echar hacia allí. Porque creo que a lo mejor lo he desmontado y lo podríamos haber... Vendido tal cual. Bueno, da igual. Ya pillaremos alguno en el futuro. No tenemos para vender. Oye, ¿cómo que no tenemos para vender? Si lo tengo en la mochila. A ver, un momentito. Bueno, pues no. No tengo para hacer nada. Qué raro, tío. Otra cosita. Como hemos subido el nivel, sí que podríamos comprar la siguiente habilidad. Habilidades. Ganzúa 3. Ah, pero necesito la ganzúa automática. Sí que tenemos la habilidad, pero no tenemos... Voy a tener que volver. ¡Vaya historia, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! No os preocupéis que dentro de muy poquito conseguimos la herramienta. 2.500 que me ha costado. No os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. Tenga le asentoso. Algo suficientes. No os preocupéis. No vamos a ir. Bueno, muy fácil de utilizar. Bueno, muy fácil de utilizar. Sale de trabajo de arriba, se llama. Bien, vamos a revisar un momentito. Porque me gusta hacer lo mejor. Desde este punto. 111. 111. Buah, se va a tirar un mogollón de horas. Y aquí no podemos. Vale, esto no está muy diseñado para que podamos venir por aquí. Esto está cerrado. Si me dejo caer, pues voy a llamar mucho la atención. No os preocupéis que no pueden decir absolutamente nada. Bien, aquí vamos a acercarse. Claro, es que es complicado, tío Voy a tener que ir a dormir Abre un momentito, a ver hasta qué hora Tres, tenemos que ir hasta las tres Cuarto de baño Supongo que están en el cuarto de baño de arriba Es que no lo sé, tío Ah, esta es la lavadora, tío Que tengo que romper Juego de ajedrez Vale, me ha pillado con un bate Bueno, pues nada, mala suerte Televisión, fue robado del cobertizo Fue robado de mi cobertizo Espera, en serio Me están robando las cosas de aquí No, 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 no No sé por qué motivo me da Que me han estado robando Justamente lo que tenía ahí Bueno, pues ahí lo tenemos Veamos a ver A ver, qué podríamos hacer Desmontaje de vehículos 2500 Creo que voy a comprar el pasamontañas Bien, lo tenemos Bien, vamos a hacer una cosita Vamos a ir a la casa de Joe A ver si podemos vender Pues... El collar de oro Porque es lo que me está dejando ahí un poquito rayado Pues no La cosa es que le tengo aquí Sí, tío Tiene que haber algo que yo pueda hacer con él Se busca Black Bye Sí, pero antes lo he intentado vender Y... Me da la impresión de que no No me lo permitía A ver si puedo ahora Pero es lo que os digo Normalmente cuando Tienes un Artículo que se puede vender Se vende automáticamente Porque aparece arriba Aparece Los primeros Suelen aparecer aquí Los primeros En este caso Estaríamos hablando Objetos de valor Cartera, cartera de piel Y la cámara No sé Me da la impresión de que aquí no se está buscando No No, no me da ningún Ningún punto para poderlo vender A menos Que lo haya desmontado Y no tuviera que desmontarlo Bueno, ya veremos A ver Claro, es que si no lo puedo vender ¿Qué hago con él? Wow No, aquí no podemos hacer nada De momento Contratos Tenemos Mira, a este le podemos reclamar Hemos subido un poquito de nivel En el 110 Mira, vamos a intentar ir A por la Game Boy En el 110 Justamente al lado del que Hemos pillado el collar Vivalde Vale, hay una persona en la sala de estar No puedo interferir, tío Está vigilando el coche Electrónica Hace una foto del dormitorio Os imagináis que me sale bien 50-49 Bien, va al jardín Suelta No puedo salir ¿En serio? No me deja, tío Me va a pillar No puedo Pero ¿A quién se le ha ocurrido no poner un botón de escape? ¿A quién? ¿A quién se le ha ocurrido? ¡Está bien, ahora! No entiendo, tío Ni siquiera la policía me ha podido detener ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¡No me pago en suficiente por esto! ¡Ew! Ahora sí ¿A quién se le ha ocurrido No programar lo que es un botón Para poder Dejar lo que estás haciendo No tiene sentido, tíos Bueno, pues ahí lo tenemos No entiendo, tío ¿Quién no ha puesto Lo que es decir Un botón Para dejar lo que estás haciendo Y poder huir Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Llevamos 45 minutillos casi Así que Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos En el próximo episodio